Buenas y bienvenidos, espero estén teniendo un día fantástico, el día de hoy prepararemos una vida llamada Monkey Gland o en español Glándula de Mono, yo sé que es un nombre bastante peculiar y hasta desagradable y la historia de esta vida es muy curiosa, nació en París, Francia en el año de 1920 y fue creada por el señor Harry Macelloni, creo que lo pronuncié mal, en honor al científico ruso llamado Sergei Voronov, que este último pensaba que implantando testículos de mono en seres humanos podría revertir los efectos del envejecimiento, curar ciertas enfermedades y darle más virilidad a los hombres, lo cual es una locura, es una historia muy chistosa, les recomiendo que la investiguen más a profundidad. Y bueno, para empezar, nuestro primer ingrediente va a ser ginebra, en este caso utilizar la marca Gibson's, es una buena ginebra, realmente no es muy cara, cuesta unos 250 pesos mexicanos más o menos, pero igual ustedes pueden usar la ginebra que tengan a la mano o la que más les guste. Nuestro siguiente ingrediente será absinthe o ajenjo, como sea que ustedes lo conozcan y la verdad aquí en mi pueblo es bastante complicado encontrar este tipo de licores, lo compré en Estados Unidos y sé que lo venden en Mercado Libre, si ustedes tienen la posibilidad de encontrarlo en una tienda, mucho mejor, si no, en Mercado Libre lo venden. Nuestro siguiente ingrediente será granadina, este realmente lo encuentras en cualquier tienda de autoservicio, no es difícil de encontrar. Y por último, nuestro ingrediente más importante, bueno, todos son importantes, jugo de naranja recién exprimido, aquí es bien importante que el jugo de naranja sea fresco y con fruta natural, no utilicen jugos de naranja artificiales porque la neta, esos arruinan las bebidas y les dan un sabor culero. Y bien, ahora que ya tenemos todos los ingredientes, podemos pasar al siguiente paso, que es agarrar nuestro shaker o agitador o como le quieras llamar, y le vamos a poner bastantito hielo, sean generosos con esto. Ok, conocerá suficiente. Y ahora utilizaremos dos onzas de nuestra ginebra de elección. Va una y dos Ahora, ya con la ginebra lista, utilizaremos dos onzas de jugo de naranja, recuerden que siempre tiene que ser partes iguales de naranja y ginebra. Perfecto. Y ahora utilizaremos granadina. Vamos a utilizar un cuarto de onza, es bien importante que no usen mucho, tiene que ser poquito porque si no te va a pintar la bebida todo de color rojo y tiene que verse de color naranja. Ok, ya con todos esos ingredientes listos, no crean que he olvidado el absent, eso va hasta el final. Vamos a tapar nuestro shaker y lo vamos a agitar como maniáticos durante unos 20 segundos. Ya que terminamos de agitar, podemos ir por nuestra copa que tenemos previamente enfriando en el congelador. Aquí la tenemos. Y ahora con el absent le vamos a poner un chorrito dentro, esto para perfumar el vaso. Realmente el absent no va dentro de la bebida, solamente es para usar como perfume, porque es muy fuerte. Ok, con eso basta. Para perfumar el vaso es muy simple, solamente agitamos hasta que todas las paredes de la copa se queden impregnadas con absent. También te puede servir si tienes un atomizador chiquito como de las muestras de perfume, lo limpias bien y lo llenas de absent y nada más le das unos toquecitos y ya quedó perfumado. Ya que perfumamos bien la copa, podemos tirar el exceso de absent, pero yo no creo en desperdicio, así que me lo voy a tomar. Me arrepentí. Luego otro agitar rápido al shaker para que todo va a estar bien frío y ya podemos servir la bebida. Ah, qué bonito se vio. Y bueno, para decorar es bastante simple, agarramos una piel de naranja y solamente la hacemos rollito y la ponemos. Y listo, ya tenemos nuestra glándula de mono. La verdad que es una bebida bastante curiosa. No se ve mal, el color me gustó bastante. Y bueno, mi parte favorita, el probar. Y le das un trago y la verdad, sorprendentemente está buena. Me sorprendió bastante, no esperaba que estuviera así de rica. Sientes el sabor del absent, pero solamente muy leve. Sientes el aroma, es como perfume, realmente. Y el sabor de la naranja y la granadina combinan bastante bien. Esta es una bebida que yo te recomiendo para el desayuno, para el brunch. No está mala. No me encantó, pero tampoco me disgustó. Yo le daría, yo creo que un 7 de calificación. Es una bebida bastante curiosa, de verdad, es algo que tienen que probar por ustedes mismos. Se las recomiendo bastante. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero hayan encontrado el video entretenido, informativo, divertido. Y si quieren seguir viendo videos así, comentenme qué les gustaría ver. Déjenme en la caja de comentarios, trato de siempre leerlos y contestarlas a todo el mundo. Si les gustó el video, regálenme un like, comparten el video con sus amigos, suscríbanse, eso me ayuda bastante y me alienta a seguir subiendo nuevo contenido. Ahora me despido y los veo en una siguiente entrega. Adiós. Los invito a que me sigan en mis otras redes sociales. Es una gran manera en que me pueden apoyar y hacer que el canal siga creciendo. Salud y hasta la próxima.